Una vez acabado su mandato como gobernador de California, Arnold Schwarzenegger decidió volver a la gran pantalla. Sin embargo, su escandalosa ruptura matrimonial de María Schieber canceló sus planes de regresar a su carrera como actor. Ahora, una vez que la calma ha llamado a su puerta, Arnold ha continuado con la idea de volver al mundo de la interpretación y regresará al séptimo arte protagonizando el western The Last Sand, el primer proyecto en inglés del director surcoreano Kim Ji Won.